La verdad, muy contento con nuestro equipo, que estaría bárbaro que en algún momento puedan salir ellos hablando en la tele o en los medios. Orgulloso de lo que han hecho, han puesto mucho sacrificio, muchas ganas para ganar la selección argentina, para ganar la Chaco. Bueno, tuvimos un traspi a último momento con Córdoba, un rival que nos está acostando últimamente, Poeta Lugones. Pero nos dio el acceso a la final del torneo nacional de ascenso y bueno, siempre buscando un lugar en la Liga Nacional de Básquet, que ya estuvimos. Pero que este equipo se merece estar, tanto por su experiencia en 5 o 6 jugadores, como en la juventud que tienen otros 4 o 5 que vienen de atrás. Y también un poco marcando el laburo que venimos haciendo como club, que queremos mostrar eso. Un club que está basado en el sacrificio, que tiene historia, como son esos 4 o 5 personas adultas que están jugando y que tiene futuro con todos esos pibes. ¿Qué fue lo más duro del torneo? Lo más duro del torneo, Poeta Lugones, sin lugar a duda, que no solamente nos arruinó el sueño de jugar de local a final del TNA, sino que ahora vamos a tener que ir a Córdoba y vamos a tener que ir o a Mendoza o a Rosario, lo cual le insume un gasto muy grande para nuestro club, como todo club que juega el TNA en cualquier competencia, digamos, más que convencional también, es muy caro viajar. Y creo que ese fue el hueso que teníamos ahí y que no lo pudimos morder. El resto, increíble. La comisión directiva laburó increíble, los equipos alojados estuvieron bárbaros. Agradecemos a empleados de comercio por el lugar que nos dio y nos abrió las puertas allá. ALEM, que nos dio su casa, todas las empresas que han colaborado. Departamento de Comunicación, momento a momento subiendo al Twitter, al Facebook, los resultados de lo que estaba pasando. Gente sacando fotos desde el departamento de audiovisuales. La gente que se acercó, la gente que compró el bono de contribución. La verdad que hasta el sábado a las 9 de la mañana cuando jugamos había 60 personas en la tribuna. Entonces, bueno, marca que la difusión, también gracias a los medios de comunicación, se dio muy bien. Y que los jugadores también están contagiando algo que está bueno. Así que, felices. Por donde se lo mire, felices. Muy contentos con el cuerpo técnico, José Alarcón y Lucas Mele. Que están dejando ahí su vida, su tiempo. Le están saliendo cana para manejar a ese equipo. Pero ayer hicimos una reunión y en líneas generales. ¿Un festejo? Un festejo. No, tranquilo. La reunión fue tranquila. Amanhã tenemos reunión con los profes. El lunes que viene tenemos otra reunión. Estamos trabajando un montón. Con el sueño de tener un centro adaptado para personas con discapacidad. En el Parque Independencia. Con el sueño de, a fin de año, hacer una actividad linda y grande para la ciudad. En cuanto a lo deportivo. Y seguir afianzando las actividades que tenemos. Y sumar otras. Cuando vinimos de Córdoba, del Congreso Internacional de Deportes Paralímpicos. Vinimos con ideas de canotaje adaptado. Con ajedrez para ciegos. Ya nos juntamos con la gente de las águilas. Siempre nos estamos juntando con gente de otras instituciones. Como para, bueno, abordar esto de una manera interdisciplinaria. Que realmente el deporte adaptado y la cultura para personas con discapacidad en la ciudad. Que en realidad no tiene que ser cultura para personas con discapacidad. Sino que la cultura tiene que estar con la discapacidad incluida. Bueno, sea algo real, tangible. Y que no quede solamente en la idea de dos o tres.